Licenciada Dorit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Leak Dorit Bush. Muchísimas gracias querido Juan, seguimos aquí en vivo en Radio Salud con nuestra queridísima licenciada Dorit Bush, nuestra psicoanalista, especialista en psicosomática. Buen día licenciada, ¿cómo le va? Ah, buen día Jorge, ¿cómo está usted? Bien, bien, por suerte bien, pero la verdad que tengo que coincidir con usted muy cansado, muy cansado. Leía el título de la charla de hoy. No le va a gustar lo que le voy a decir entonces, no le va a gustar. Bueno, no, no, yo estoy preparado para todo, estoy preparado, pero quiero decir que leía el título y ya me cansaba de leerlo, y es cierto, como todo pasa... Bueno, a ver, la escucho, la escucho. Claro, hoy estamos con el último jueves del año, ¿no? Es el último, sí, claro, el último jueves. En realidad es medio loco eso, porque la vida sigue y sigue y se hace un parate medianamente artificial, se dice que acá termina el año y empieza otro año, pero las cosas son como en un tren que sigue andando, uno anda, hace camino al andar, como dice Machado. Exactamente, exactamente. Y bueno, es muy común que la gente diga que llega fin de año, por suerte, que uno está cansado, y eso siempre si se está en víspera de una vacación. Bueno, permítame, antes de decir la vía de comunicación, así puede participar la gente, y también tengo algún mensaje que llegó aquí por Instagram y YouTube, donde estamos saliendo, 11 5 8 8 7 22 22, o muy facilito, ahí abajo al pie de pantalla, deja su mensaje, se lo contestamos aquí en vivo. Ya Karen nos pregunta, nos pregunta, nos afirma, es todo psicológico, ¿no? Saludos, dice, de entrada, todo psicológico en la vida. Ah, todo psicológico, todo somático. ¿Cómo se llama, Karen? Karen. Querida Karen, te quiero decir que en las largas y muchas múltiples charlas que hemos tenido acá, hemos subrayado muchas veces que nada es solo psicológico o solo físico. ¿Por qué? ¿Por qué nada? Porque nosotros somos una unidad, nosotros somos cuerpo y alma y espíritu, si usted quiere. Hasta ahora es lo que se puede, con la conciencia, delimitar. O sea, en realidad, lo que podemos tocar y ver, decimos que es materia, o sea, que es cuerpo, y después lo que podemos comprender, inferir, interpretar, eso es lo que decimos que es psíquico y que es anímico, ¿no? Bueno, esto es muy, se ve muy claro, ¿sabe? Cuando uno se pregunta, ¿alguna vez yo vi a alguien que sea solo cuerpo cuando está muerto? Decimos, no, cuando está muerto es solo cuerpo, es solo materia. Pero cuando usted y yo, cuando con Karen hablamos, sabemos que está ella toda, cuerpo y alma, todo junto, siempre. No tenemos duda, ¿no? Lo que tenemos duda o cuando se complica es cuando empezamos a teorizar. O sea, nada es solo psicológico, nada es solo físico, siempre somos una unidad y a veces lo que tenemos más bien es dificultad de registrar la otra parte, el otro punto de vista, ¿no? Sin embargo, se nota mucho en una persona cuando uno observa su cuerpo, si se siente cansada o no, por ejemplo, porque nosotros somos todo bicho vivo, todo bicho que camina expresa, expresa lo que le pasa, expresa sus sensaciones, sus sentimientos, sus motivaciones. Uno se da cuenta dónde va y uno puede ver un perrito caminando por la vereda y decir, pero mirá qué cansado que está, pobrecito, se está arrastrando, ¿no? Entonces, depende cómo uno mira y hasta las plantas, yo diría a veces, no tan cansadas, sino a veces sufriendo porque, por ejemplo, les falta agua y están todas así colgando y las hojitas todas colgando. Entonces, empezando, tenemos que decir que nada es solo psicológico o solo físico, son como dos caras de una moneda, depende cómo lo mire, ¿no? Pero yo sé por qué ella lo dice, porque tiene mucho que ver con lo que nos pasa, por eso lo dice, porque está muy claro, y por eso digo que no le va a gustar lo que le voy a decir. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver con lo que nos pasa, ¿no? Entonces, porque es muy parecido a cuando decimos, por ejemplo, que por fin llega el viernes. Por fin llega el viernes. Lo suelo decir siempre. Y viene el fin de semana. Ahora, y el lunes, bueno, es interesante porque hay un autor psicoanalítico que escribió un artículo sobre la neurosis del fin de semana. Porque, ¿qué pasa? Llega el fin de semana y después ya llega el domingo a la tarde, que ya el domingo a la tarde, ¿sabe cuántas personas el domingo a la tarde se bajonean? Sí, la depresión del domingo a la tarde es muy típica. Cuento, entonces uno le achaca la cosa a algo, al trabajo, o vaya a saber a qué, pero en realidad, y por eso esta oyente dice muy acertadamente, o se pregunta si es solo psicológico, porque tiene mucho que ver con lo que a uno le pasa, ¿no? Porque tiene muchísimo que ver con el grado de satisfacción que uno puede sacar de la vida que está viviendo hoy. Yo hoy hablo en la radio, me gusta hablar en la radio, me gratifica muchas veces cuando usted me dice que es la hora, digo, ¡qué lástima! Ya, 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 la hora, entonces ahí no aparece el cansancio, excepto si puede pasar otro día que digo, ¡uh, ahora sí se me puso aburrido! Tiene mucho que ver con el aburrimiento, este asunto del cansancio. El aburrimiento, sabe que el estar harto, mire que uno muchas veces dice también, por ejemplo, estoy cansada de que me vengas siempre, o que me cierres la puerta siempre mal, póngale. Y eso no tiene que ver con el cansancio de ir a dormir. ¿Con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con algo que hemos tantas veces mencionado en este espacio, que es la frustración. Bueno, estoy cansada de que vengas siempre tarde, por ejemplo. Eso y decir estoy harto es más o menos estamos ahí cerquita. O sea, esto es muy interesante porque explica algo que también es muy interesante, que es por qué a veces estamos cansados y dormimos bien y sin embargo no estamos descansados cuando nos departamos. A veces estamos más cansados a la mañana que a la tarde y que vayas a ver en qué otro momento. O que entonces, ¿qué pasa? Yo dormí un montón y sin embargo esta sensación no se me fue todavía. Ahí otra vez podemos ver que tiene mucho que ver con cuánta satisfacción sacamos de lo que estamos viviendo hoy, hoy. Porque vio que estamos siempre pendientes del mañana, pendientes de que lo que hago hoy no me gusta tanto, pero mañana hago algo que me guste más, etcétera, etcétera. Y entonces no le sacamos el jugo lo suficiente de lo que hago hoy, ¿no? Y bueno, esto tiene muchos aspectos. Porque otra vez surge la pregunta, ¿qué es en realidad cansarse? ¿Qué es en realidad descansar? Usted sabe que el cuerpo no descansa nunca. Es cierto. No tiene vacaciones. Descansa, sí, cuando dormimos a un ritmo un poco más, como se dice, disminuido tal vez. Pero no para. Mire si el corazón dijera, ah, no, yo ahora me tomo una semana de vacaciones, chau, nos fuimos. O sea, hay que pensar un poco. Nuestro organismo funciona todo el tiempo hasta que no estamos más, siempre. No se toma vacaciones. Los animales no se toman vacaciones. Entonces, uno dice, ¿cómo es este? Bueno, yo me fui al tema de las vacaciones porque está muy vinculado. Primero, es muy actual, porque estamos ahí ahora, con la cuestión de que algunos ya están pensando en tomarse las vacaciones, y porque está muy vinculado a esto del estar cansado, ¿no? Permítanme que tengo otro mensaje, repito, vía de comunicación, 11 58872222. Aquí estoy, me había ido de la página. Dice, buen día, soy María Laura. Todo cansancio crónico es psicológico. Saludos. Otra vez se me ponen de que es solo psicológico. Depende de qué punto de vista se mire. De hecho, usted va a ir a un médico clínico y capaz que le dice, ah, si está con un cansancio crónico, va a tener que hacerse una batería de estudios y de análisis, ¿no? Es decir, nosotros lo que nos pasa, le buscamos siempre el origen. Y según el origen que le vemos, vamos a buscar la persona que pensamos que nos va a ayudar. Porque si yo pienso que yo estoy cansada porque la vecina me echó el mal de ojo, por ejemplo, yo voy a ir a buscar una curandera o me pongo la cintita colorada en la muñeca para que me espante del mal de ojo, ¿no? O sea, nosotros tenemos una teoría acerca de lo que nos pasa en general. Y una teoría acerca de lo que nos pasa cuando nos sentimos mal. El cansancio crónico, eso es un, ¿cómo le puedo decir? Es un sufrimiento fuerte, ¿no? Porque es como estar siempre, casi yo diría, está muy cerca de la depresión. La persona que está siempre cansada está bastante cerca de que uno podría decir está un poco deprimida, está un poco desganada. Porque cuando uno se siente con un cansancio crónico, uno generalmente no tiene muchas ganas. Entonces, puede ser que diga, uh, esto es físico y voy al médico clínico, o uno dice, no, 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 esto es mental, mental, anímico, lo que decimos nosotros. Y entonces, habría que preguntar, seguramente no debe ser tan fácil, hay que ver cuánto tiempo hace que está con el cansancio crónico, ¿no? Porque estas cosas a veces hay que averiguar con un poco más de detenimiento, un poco más de tiempo, qué es lo que le está pasando. En realidad, siempre en la base tenemos una situación de mucha insatisfacción. Por eso digo que a veces a uno no le gusta, porque dice, no, 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 a mí me gusta lo que estoy... No, 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 pero hay que empezar a profundizar y esa sensación de tanta insatisfacción, de no... en realidad tiene que ver con no estar conforme, con no estar satisfecho con lo que uno está... Esto es muy fácil de ver, cuando usted ve a una joven que se fue toda la noche a bailar y vuelve contenta, está, como si se recontra palmada físicamente, pero está contenta y no te va a decir... A ver, lo digo de otra manera, hay cansancios y cansancios. Hay cansancios que provienen de una situación de haber hecho algo que me gustó mucho, ¿no? Fui y vi una obra de teatro que me gustó mucho y era tarde y tuve que tomar el colectivo y viajar un montón y bla, bla, bla. Y me gustó y vuelvo a la casa cansada pero contenta. Cansado pero contento, porque ojo, ¿eh? No siempre cuando uno está cansado tiene que estar sintiéndose mal. Por eso digo que hay cansancios y cansancios. Hay unos que... Calavera no chilla. ¿No? Bueno, eso es más bien, a ver, sí, está cerca, digamos. Sí, cuando hago algo que me gusta no protesto, digamos, así sea, ¿no? Sí. Pero, como era que estaba diciendo, pero cuando yo estoy lavando los platos, limpiando la cocina, pasándole el plumero a las paredes, y de repente empiezo a sentir que estoy cansada. Pero es una situación de cansancio que está como cuando dices, estoy podrido. Otra vez te digo, estoy harto. Y entonces habría que tratar de averiguar, a ver cómo es la situación. Porque no siempre lo que sucede afuera, hay gente que, amas de casa, que hacen su tarea de la casa y no se sienten mal. Digamos, lo de afuera no es determinante, sino siempre es determinante como lo vivo. Si yo lo vivo mal y pienso, ah, qué vivo, mi marido, qué vivo, se va temprano con el auto, yo me tengo que quedar a fregar la cocina, estoy haciendo ejemplos medio tontos, pero los ejemplos siempre son tontos. Entonces empieza a surgir ese malestar, y ese es un malestar que tiene que ver con la envidia, por ejemplo. Porque entonces yo me imagino, me imagino que otro, otros, tal vez una amiga, lo pasa mejor. Usted sabe que la envidia es un sentimiento muy doloroso, está muy mal vista, ¿no? Sí, sí. La envidia tiene que ver con, es uno de los siete pecados capitales. Y a nadie le gusta que le digan, sos un envidioso. No estás cansado. Esto ahora no va para usted, esto va para otra gente que uno le podría decir, pero no estás cansado, estás podrido, estás con esa sensación de que a vos te falta lo que otro tiene, lo que el de al lado tiene, lo que tu vecino te imaginas que tiene. Aparte siempre es que uno se imagina, porque después hay que ver, pobre vecino, cómo está, ¿no? Porque tal vez el vecino también tiene su flor de problemas encima. Pero uno siente un malestar, muchas veces no sabe bien. Eso es otra cosa que a veces necesitamos, alguien que nos ayude a detectar. ¿Y qué es lo que te falta? A ver, exactamente. Porque uno simplemente tiene un malestar. Veo como a veces hasta pasa que uno tiene como ganas de comer algo y no sabe bien ni qué comer, ni qué tiene ganas de comer. ¿Qué puedo comer? Esa pregunta, ¿qué puedo comer? ¿Y por qué tenés que comer si no tenés hambre? Dice, ¿qué puedo comer? Sí, o sea, ¿cómo puedo salir de esta situación de malestar? ¿Cómo puedo salir de esta situación de aburrimiento? Bueno, primero tengo que darme cuenta que es eso, que es lo que me está pasando. Segundo, tengo que, porque a veces entonces pasa, bueno, a ver, ¿cómo salgo de esta situación de aburrimiento? Me voy al cine, bueno, voy al cine y todo, pero aparte a veces, bueno, pasa también con las vacaciones. Que uno se va de vacaciones y después a veces uno no lo pasa también. Porque uno puso toda la expectativa ahí, ¿no? Es como si fuese un lugar donde uno dice, ah, bueno, ahora vienen las vacaciones, pongo todas mis expectativas ahí, entonces todo lo mal que me siento ahora, cuando me vaya a donde podemos ir a mal chiquita, ahí me voy a sentir espectacular. ¿Y después qué pasa? La verdad que yo en vacaciones nunca descanso, estás la ansiedad, la expectativa, el viaje, pero bueno, qué sé yo. No, y aparte, ¿cuántas veces lo que nos imaginamos sale después tan distinto de lo que es la realidad? Ah, claro. ¿Cuántas veces? Entonces me imaginé que una cosa, que esto tiene que ver con los ideales. Me hago una película, siempre digo, porque me encanta decir que es una película, porque uno la ve, uno lo ve, no es que uno lo ve internamente, uno se imagina y se hace una fantasía. Las fantasías son películas y películas que uno ve, películas de uno. Después resulta que uno sale, vaya a saber cómo, si va en auto, si va en micro, el micro se atrasa, se equivocaron con el asiento, me dan un asiento que no me gusta, en fin. Empieza, empieza, tenemos que darnos cuenta que los ideales no existen. En realidad, le voy a decir que, claro, usted lo pasa que lo mezcló con la ansiedad, entonces ya estamos en otro tema. Pero bueno, en realidad el ideal lo dice la palabra. Ahora, el ideal es idea, el ideal no es realidad que voy a vivir, es un sueño, es una fantasía, es algo que me imagino. Después tengo que aterrizar y decir, ay, bueno, ahora llegué a amar chiquita, pero resulta que llueve. Uh, qué macana. Yo no conté con qué iba a llorar, yo conté, o sea, me imaginé. Pior que uno dice, cuento con qué tal cosa, pero resulta que tal cosa nada. Y cuántas veces, psicosomáticamente hablando, incluso nos pescamos algún malestar digestivo, vaya a saber, tenemos algún malestar físico, donde expresamos esta situación. Cuanto menos expectativas estrafalarias nos hacemos cada vez que hacemos una tarea, no solo las vacaciones, pero las vacaciones se ve mucho. Y en el fin de semana también se ve bastante, lo que pasa es que el fin de semana es corto. Entonces, sábado todo bárbaro, capaz que algo hago. Después el domingo, como le dije, a la tarde ya, estoy medio aburrido, me voy a saber, y el lunes empieza de nuevo el ciclo, digamos. Pero las vacaciones son más largas, le pongo más expectativa, me pongo más plata a veces, porque a veces pongo mis ahorros, con tal de irme una semana o diez días. Entonces, cuanto más alta pongo la vara, ¿qué pasa? Más frustración puede haber. Claro, más corro el riesgo. Eso no quiere decir que no ponga alguna expectativa, pero cuanto más alta pongo la vara de mi expectativa, esto sirve mucho en la vida, ¿eh? Que cuando voy a encarar alguna tarea o algo, o voy a hacer una reunión, o voy a simplemente ir a dar un curso, o, en fin, cualquier tarea que voy a encarar, que me haga una expectativa razonable. Es bueno hacerse expectativas y tenerlas, tener motivos, porque eso es lo que te motiva. Si yo no tuviera, vio esta persona que dijo que tiene un cansancio crónico, ya le debe costar más encontrar expectativas, encontrar motivaciones, es ser un estado de frustración donde necesitaría ayuda, ayuda para hacer eso. Bueno, acá tengo un par de mensajes que son salutaciones, justamente en este último programa del año. Buen día, soy Evelyn de Casanova, les mando un fuerte abrazo, los escucho cada vez que puedo, y es un lindo tema que están tocando, que pasen un lindo año. Buen día, que pasen un lindo fin de año, un fuerte abrazo para ustedes. Y de Cecilia de Temperley, muy linda la charla, la verdad que esto es lo que están conversando, nos pasa a todos. Lo acomodo a medida que lo voy leyendo, el mensaje. Esto nos pasa a todos, perfecto. Bueno, y feliz año, obviamente que... Qué lindo. Y muchas gracias. Realmente, a todos los oyentes, yo también les deseo un buen año, un buen año que tengan expectativas, que tengan motivaciones, pero que sean razonablemente adaptadas a la realidad. Cosa que ahora está especialmente difícil, ¿no es cierto, Jorge? Todo lo que estamos atravesando ahora en nuestra sociedad, que estamos atravesando situaciones de mucha incertidumbre, cuando hay mucha incertidumbre, tampoco sé muy bien a qué atenerme, y si no sé a qué atenerme, ¿cómo diablos hago? Va a ser mi expectativa razonable. Está todo muy vinculado. Sí. Cuando vivo en un ambiente que es muy ordenado, es más fácil prever, y es más fácil eso, hacerse a un plan donde la cosa funcione más o menos, donde no voy a salir demasiado, con demasiado malestar o desilusionada. Pero bueno, yo le deseo también a usted, Jorge, y a Juan, que siempre lo menciona, un muy feliz fin de año, y un buen comienzo del año 24. Ahí está. Ahí está. Mi querida Dorrit, muchísimas gracias, como siempre, su sapiencia, y sus charlas tan, tan lindas de reflexión. Que tenga una hermosa fiesta este fin de semana. Bueno, muchas gracias, saludos a todos, un beso grande, un abrazo. Muchísimas gracias. Ahí estuvo con nosotros nuestra querida licenciada Torrid Bush, psicoanalista, especialista en psicosomática, en este jueves, que bien, lo conversamos al principio, ¿no? Esto el lunes va a ser un día como tantos otros. Simplemente estaremos más cansados por la comilona del domingo, o por un montón de factores, porque dormimos menos, un fin de semana de fiesta, y después la vida continúa igual. Quizás, si empezamos a no centrarnos tanto desde la perspectiva que no se va a cambiar el mundo, no, va a cambiar el número del calendario, y se ve absolutamente lo mismo.